Un día en el que podemos decir que nuestra universidad ha dado un paso más en esos sueños que nos producimos después de la pandemia y que tanto el rector nos motivó a seguir innovando. Con los controles, con los botones analógicos, donde van a poder circular dentro del mundo virtual. Así justamente el ángulo de los analógicos, con los botillos. Tienes que salir de la experiencia, desde el punto de vista analógico, así salís de la introducción. Y, por ejemplo, si vas a esa mesa, que se llama la silenci Safeira, con las cámaras, Gracias. Gracias. Gracias.